Oh, no, gracias, damita mía. Yo nunca trabajo los domingos. Durante el fin de semana, Amelie toma el tren en la estación del norte para ir a visitar a su padre. ¿Por qué no aprovechas que no trabajas ya, padre? ¿Para qué? Para viajar. ¿No has salido de un guía? Cuando éramos jóvenes, hubiéramos viajado. Pero no pudimos. ¿Por tu corazón? Sí, lo sé. Y ahora, ¿qué? A veces, el viernes por la noche, Amelie va al cine. Me encanta voltear en la oscuridad y ver los ojos de los espectadores. Yo propongo que pasemos. Y me encanta reparar en los detalles que nadie más ve. Y no me gusta que en las películas americanas los conductores no vean la carretera. Amelie no tiene hombres en su vida. Lo ha intentado una o dos veces, pero el resultado no estuvo a la altura de sus expectativas. A cambio, ella cultiva un gusto especial por los pequeños placeres. Meter la mano en lo más profundo de un saco de granos. Romper la capa de la crème brûlée con la punta de la cucharilla. O lanzar piedritas al canal de San Martín. Romper la capa de la cucharilla. Él es el hombre de vidrio A causa de una enfermedad congénita sus huesos se rompen como el cristal Por eso sus muebles son acolchados Un simple golpe en la mano podría romperle el metacarpo Hace 20 años que evita salir de su casa Los tiempos no han cambiado Amelie continúa refugiándose en su soledad Encuentra placer en hacerse preguntas y nanes sobre el mundo que se extiende bajo sus ojos